Música 130 quieres? Pues 130, tira para adelante Vámonos, vámonos Voy a beber agua, estoy seco De tanto ser Dios Lo que cansa ser Jesucristo Y ahora Me gustaría fichar un lateral izquierdo Suplente Vale, vamos a ver como está el equipo Le damos un poco para adelante Descansamos las decisiones un poquito Vale, ahora en lugar de Coutinho Aquí el titular va a ser Fidget La verdad es que por las bandas Mucha velocidad no tenemos Ronaldo ya ha bajado un punto de media 85 de ritmo también Ronaldo Mucha velocidad aquí no hay En general 84 este, 84 Messi Regulado Todo lo que nos hemos traído Madre mía, cuántas cositas Claro, nos falta un MCO Puede ser Greenwood también en un momento dado O sea, todos pueden jugar en varias posiciones Este puede jugar incluso de central en un momento dado Igual no nos hace falta fichar un lateral izquierdo Podemos poner a este Vamos eso sí A por un MCO Más puro Para que Van de Beek Se pueda quedar un poco de De jugar en cualquier posición de centro del campo Un poco desde fuera A ver Estábamos con Con el tema este Tonali Y vamos a esperar a que A ver la oferta Luego con los MCOs Pues Vamos a ver si cogemos a uno Más Así baratillo La India No es una mala opción MC, MCO Este es caro también Solo Sane Odega Lucas Paqueta Ah, mira Paqueta Está muy bien, eh Vamos a intentar A traernos a Aguar Yo creo que es un jugador Que nos encajaría muy bien Uy, qué poco dinero me queda Sí, hombre Hazard Le voy a dar a Hazard Por la cara Y te doy 42 millones Pero venga No te flipes Me parece justo Vale Venga Vamos a negociar con Aguar Su sueldo Además Aguar puede jugar de MC también Así que podemos ir Intercambiándolo con Van de Beek Y que jueguen los dos Rotación Perfecto Y ahora es cuando te vienes arriba Fuera bonificaciones 60 Un poco más 70 70 Que cambio, venga Si será por dinero Ya está, joder Claro Vale, pues tenemos a Aguar Yo creo que ya estaría No necesitamos nada más Tonali Pues ahí sabrá Vamos a darle a continuar un poco Mira Aguar Un nuevo fichaje impresionante Oferta de traspaso por Tonali Nos piden 51 millones La rechazamos Ya está, no pasa nada Y Coutinho que se nos ha ido al final Oferta de traspaso por Murphy Y por Shaq Mira, es que no veía ni a negociar Sí Y sí Vamos a ver cuánto nos hemos gastado y todo eso Madre El United Ha fichado Mira, Ziyech dando toques Se ha ido Cristiano, De Gea, Van de Beek, Gringwood Casi todos a mi equipo Y ahí está 1.600 1.165 millones Chaval, nos hemos gastado 1.165 millones Y hemos ingresado 143 Madre mía Espectacular Vamos a ver todos los fichajes Mira El Newcastle ficha a Aguar Estupendo El United acepta una oferta por Martial Estupendo Presentación de Ziyech Oh yeah Newcastle logra fichar a Adama Traoré Mírale Adama con el 9 Claro Vas a llevar tú el 9 United, Gringwood Oh mama Newcastle ficha a Boubacar Cámara Vamos a ver los fichajes más caros Mané al Inter Foden al PSG Gerard Moreno al United 100 millones 111 Inmobile al City Messi al Newcastle Ahí está Skriniar al Newcastle Ahí está Endindi al City Valverde al Newcastle Koundé al Newcastle Mendy al Newcastle Ronaldo al Newcastle Zille al Newcastle Jorginho al Tico y Madrid Hazard al Newcastle Jorge, hemos hecho un equipario Muy sano, ¿eh? Pues vamos a mirar la plantilla A ver cómo queda Finalmente Este sería el equipo titular Digamos Con todos los suplentes Al que hay que añadir Por aquí A 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 Por lo menos Un centro campista Más Si habría que fichar Bueno, todavía nada Vamos a darle para adelante Porque hemos hecho un par de ventas Que nos den ese dinerito ¿Qué dinero tenemos? Tenemos 21 kilos De los cuales Espérate Podemos hacer que sean más De los 21 kilos Podemos convertirlos A 26 Casi 27 Y con esos 27 kilos Vamos a ver si Nos traemos Un centro campista más Que sea joven Que puede jugar en varias posiciones Este puede jugar al de central De MCD De MC Este De lateral De MCD Un poco es una mala opción ¿Cuánto vale? 8 millones nada más Dulce que puede jugar De MC y de MCD Bien Puede ser Una opción Ampadu También podría ser Una opción Vale Rendouzi puede ser 21 millones Vale Rendouzi Una opción Douglas Lewis 20 kilos También Entonces Curtis Jones Probamos A lanzar una oferta Así a lo loco Por Curtis Jones Siéntate aquí Klopp Te voy a ofrecer Por Curtis Jones Salo loco Sin tener ni idea De cuánto vale 15 millones Me vas a mandar a la mierda Y aquí se va a acabar todo Creo que es una oferta justa Bueno Tienes la cara hecha Que lo importante Promesa He ofrecido mucho dinero Va a ser cojísimo Es muy cojo tío Es demasiado cojo No puedo fichar a un tío tan cojo Fuera Que eres muy cojo Vamos a por Rendouzi Vamos a intentarlo A ver El jugador está cedido Douglas Lewis tiene la cara hecha Si no Pues ya está Negociar compra por Douglas Lewis Ya está Eso no más No te voy a ofrecer a ese O sea Olvídate Si quieres Intercambio de jugadores Te doy alguno de estos mierdes Que no uso Este por ejemplo Te doy a ese Más 20 millones No quieres a ese No quieres 21 millones Va Mejor para mí 21 Venga 21 Ya está tío Venga Tenemos a Douglas Lewis Vamos a negociar con él Y ya estaría Y ya tendríamos el equipo hecho Ya sería empezar a jugar O sea Que yo creo que ya es hora Me alegra mucho de que tengas Ese flow De eso haber afeitado La verdad Para venir a la reunión Pero bueno 50 ¿Me parece? ¿Y una prima? Venga Te acepto la prima ¡Anda! Golfo Para que estés todo el día Saliendo de fiestas ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a jugar menos? Bueno Pues el equipo estaría Ahí lo tenéis Ronaldo Ziyech Messi Hazard Valverde Quesie Skrini Alcunde Mendy Danfries Navas Que es lo que menos me convence Los porteros Pero bueno Tienen la cara hecha Luego Ramsdale De este Este por la izquierda El Bardi O el este Araujo Lacroix De centrales Toda la línea defensiva Cámara Iván de Beck Conaguar por delante Saim Massimi por la derecha Traore por la izquierda Martial de delantero centro Y como satélites Tenemos A Douglas Luis Y a Greenwood Que puede jugar en cualquier posición De la delantera Douglas Luis De centro del campo Y Cámara puede bajar a central Entonces ya tendríamos ahí Cubierto Todo Centro todo un poco Con estos dos jugadores extra Si pasa algo Pues tendríamos Todo cubierto Yo creo que es un equip Parrio Que lo flipas Para Para jugar Para competir por todo Lo malo es que No estamos clasificados El Newcastle no está clasificado Para la Champions Bueno pues Terminamos el mercado De fichajes Nos hemos gastado Más de mil millones Así que Perfecto Y ahora hay que hacer Todos estos entrenamientos Ya los hacemos En el próximo episodio Pues ya no me da tiempo Pues por mi parte Nada más Chavales Si os ha molado el episodio Sabéis lo que tenéis que hacer Like, suscripción Esas cosas Yo creo que está quedando Un modo carrera Multimillonario Brutal Que tenemos un equipazo Increíble Y pues para la siguiente temporada Ya veremos Qué ajustes hay que hacer Dependiendo de cómo nos vaya Con estos jugadores Pero yo creo que tenemos Un equipo impresionante Lo único que algunos son Un poco lentos Hazard Messi Cristiano Que ya encima son mayores Zilles con 28 Que no está mal Pero bueno Hay jugadores que son buenos Pero que ya están en decadencia Y claro Cuando termina la temporada Van a tener bastante menos media Entonces por ahí Tenemos que trabajar En pues traernos un Dembélé Para suplir a Messi En un momento dado O sea que a mí me gustaría Que Messi y Cristiano Aguantaran por lo menos Dos temporadas Y ganar las Champions Con ellos Luego ya que se vayan Si quieren gratis Y ya nos traeremos Pues a Haaland Y a Mbappé Y a tomar por culo Y ya estaría Y por la izquierda Pues habrá que pensar En otro para Para suplir a Hazard Incluso de MCO A lo mejor Traernos algo También más pepino Que no sé ahora mismo Quién puede ser O poner a Hazard de MCO Y por la izquierda Traernos algo más tocho Hay que ver Hay que ver Rashford por ejemplo Bueno Ya veremos De momento esta temporada El equipo está Vamos a empezar A saco ahí A simular Y a jugar partidos Estoy deseando probar El equipo Los dos El suplente y el titular Así que en el próximo episodio Continuamos desde aquí Y le damos caña El próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!